Desde el 4 de febrero, todas las funciones que antes eran asumidas por la Oficina Regional del Fondo Mi Vivienda pasarán a la Gerencia de Vivienda del Gobierno Regional de la Libertad. Esto se anunció en conferencia de prensa que convocó al gerente comercial de este programa estatal. El déficit de vivienda nueva es de aproximadamente 25.000 viviendas nuevas que se requiere y estamos bordeando los 68.000 viviendas que requieren ser mejoradas. El gerente regional de vivienda anunció que para este año se espera la entrega de más de 5.000 bonos a personas de escasos recursos bajo la modalidad de techo propio, construcción en sitio propio y mi vivienda. Las instancias de gobierno, cada quien tiene su rol respecto a determinadas intervenciones que realice el Estado. En cuanto a la calidad de la construcción de viviendas, el órgano competente para otorgar licencia de construcción y para recepcionar la obra son los gobiernos locales. Aunque el órgano del gobierno liberteño se encargará de las gestiones y la entrega de las bonificaciones, ante las entidades técnicas, la labor de fiscalización de las obras estará a cargo de los gobiernos locales. ¿Qué será para evitar que se politicen las licitaciones como hoy se ha dado presentemente en el fondo? Bueno, la única manera es la transparencia, una gestión de puertas abiertas y eso es lo que vamos a hacer. Hay mecanismos realmente que posibilitan y garantizan que haya transparencia en el manejo de los fondos. El funcionario regional aseguró que el trabajo será técnico y negó que este programa pueda politizarse, como ocurrió cuando Wilmer Sánchez estuvo al frente de esta entidad estatal. El próximo 30 de enero se realizará la Expo Vivienda 2014, en la que participarán 10 empresas constructoras que darán a conocer sus proyectos inmobiliarios y entidades bancarias para explicar las modalidades de financiamiento. Gracias. 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 Gracias.